Vamos a sumar en este análisis de la selección argentina a un campeón del mundo, un maestro que entiende cómo se juega el fútbol, que es Ricardo Enrique Bocchini. Hola Bocha, querido, Gaby Anel lo soy. Hola Bochita. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Un saludo grande. ¿Cómo andás, Bocha? ¿Bien? Bien, bien, sí, todo bien. Bueno, ¿viste el partido de la selección, Bocha? Sí, 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 sí. Qué bien jugó el primer tiempo, ¿no? Qué buen volumen de juego tuvo. Sí, sí, sí. La selección está jugando bien ya hace rato y ya tiene jugadores muy rápidos y técnicos y eso hace que siempre domine todos los partidos, ¿no? Bocha, para un entrenador, para un equipo, saber que cuando no está, porque no le toca estar a tu mejor jugador, a tu referente como es Messi, la selección sigue funcionando. ¿Eso es un alivio también? Sí, sí, pero todos sabemos que Messi es fundamental, más en los equipos a veces, como Paraguay hoy, que iba perdiendo una serie y seguía jugando con 7, 8 jugadores atrás y siempre tenía que tener jugadores habilidosos, que puede sacarse gente de encima y que pueda poner una pelota para definir los partidos. ¿Jugar en Estados Unidos, en una liga de Estados Unidos, le puede hacer bajar la intensidad o el nivel a Messi pensando a futuro en la selección, Bocha? No, no sé, porque hay jugadores, como hoy yo vi en el caso de James Rodríguez, que también está jugando en Brasil y hizo un gran partido en Colombia. Todo depende de cómo esté uno, Messi, lo que pasa es que ahora no está jugando seguido por esa lesión y eso sí te hace bajar un poco el rendimiento. Ahora, ¿te sorprendió que la selección, a mí me tocó relatarlo contra Bolivia, donde la selección jugó muy bien sin Messi? Bueno, el primer tiempo de hoy también jugó muy bien. Digo, ¿te sorprende que la selección juegue tan bien más allá de...? Yo comparto con vos que Messi debería estar siempre, ¿eh? Digo, pero ¿te sorprende que haya encontrado tan buen funcionamiento y tan buen nivel sin...? A ver, yo digo, en el 86, ¿ustedes hubieran jugado de la misma manera con Diego que sin Diego? Hubiesen jugado de la misma manera, pero no hacer esa diferencia que hacen los jugadores como Maradona, como Messi, que la jugada clave siempre la ha sido Maradona en ese diálogo, pero el funcionamiento estaba bárbaro y tal vez si Maradona había citado, a lo mejor hubiese jugado yo, hubiese jugado Tapia o algún otro jugador, pero eso que hacen esos jugadores individualmente, así de gambetear, de sacarse gente de encima y definir las jugadas, es difícil, ¿no? Siempre tenés que tener ese jugador, pero bueno, ahora ya también hay que pensar que Messi no sé cuánto tiempo más puede jugar y armar el equipo como para el día de hoy, en este mes, ¿no? Bocha, ¿te sorprendió la posición y lo que jugó hoy McAllister? No, 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 porque McAllister creo que es un jugador que tiene mucha rapidez y que tiene buena técnica y puede jugar tranquilamente en esos lugares de la cancha. A ver, yo soy un hincha, hasta por una cuestión generacional, Bocha, soy hincha de la selección del 86 porque, bueno, estuvo Diego y porque soy de esa generación y porque crecí con ustedes y porque fueron campeones del mundo y fue lo que primero vi representando a mi país futbolísticamente. ¿Crees que con los resultados y con el funcionamiento esta selección la ha superado a la del 86? En tiempo, por ahí puede ser, en tiempo, pero en el Mundial no. En el Mundial que hizo Argentina en el 86 va a ser muy difícil que otra selección lo pueda hacer porque le ganó a todos los mejores equipos del mundo de grandes selecciones y le ganó claramente en los 90 minutos, dominándolo a todos los equipos, haciendo jugadas de gol, no le hicieron tantos goles, en todo, para mí, una selección como esa va a ser difícil, pero así en más tiempo porque la selección, bueno, jugó en el Mundial 86, después en el 87 ya no estaban los mismos jugadores y en el 90 cambió muchísimo. No siguieron lo mismo. Eso puede ser, que pueda ser esta en continuidad un poco mejor, pero no en los Mundiales. Esta selección que tiene muchos pibes jóvenes y que está en una etapa también de recambio, porque si se va Di María cuando termina la Copa América el año que viene, lo tenés a Lautaro y lo tenés a Julián, digo, tenés muchos recambios y tenés muchos chicos, ¿crees que va a volver a ser candidata del Mundial de Estados Unidos? Sí, sí, candidata va a ser, seguro. Argentina siempre es candidata a todos los Mundiales, creo que Argentina fue candidata, tal vez, otras veces no fue tan candidata. Fue más veces candidata que en el 2018, tal vez no era tan candidata en Rusia, pero hubo muchos Mundiales. Para mí una selección bárbara que tenía Argentina, en el 2006, que tenía jugadores extraordinarios, que Messi estaba en el banco y era el mejor jugador de Europa, y no jugó ni un ratito, que para mí, siempre lo dije, fue un error de Pekker, bueno, con la Messi de ahí, Argentina, pues esa selección fue bárbara, y después otras más también que hubo, pero bueno, esta también tiene un buen plantel y se van sumando jugadores, y va a ser candidata también en el próximo Mundial. Te saco la palabra candidato, te pongo la palabra favorito. ¿Va a ser tan favorito como lo es ahora para ganar la eliminatoria? No sé, hay que ver, falta mucho todavía para eso. Falta, estamos en el 2023, son casi tres años, y entonces hay que ver qué equipo se suman jugadores. Francia siempre saca muchos jugadores, Brasil también siempre tiene, bueno, Argentina, Brasil, Francia siempre son los equipos así, candidatos. ¿Lo ves a Messi jugando el próximo Mundial, Bocha? Sí, hoy no se puede decir ni si ni no, hay que esperar cómo va avanzando en su carrera, dónde va a seguir jugando, bueno, eso. Pero que por ahí puede jugar, hay jugadores que han jugado mundiales, creo que fue un africano, ¿no? Ron Germilla que jugó en el 82, me ponía que jugó con 39 o 40 años, y lo hizo bastante bien. Bocha, te saco dos minutos de la selección argentina, ¿te sorprendió Carlitos Tevez el trabajo que está haciendo en Independiente? Sí, sí, o sea, el resultado sorprendió muchísimo, porque de 21 puntos hizo 15, y el equipo mejoró una barbaridad, ya le juega igual a todos los equipos, lo respeta mucho, y está bien plantado en la cancha, así que sorprendió cómo cambiaron los jugadores. ¿Creías que podía ser este laburo, Tevez? No, yo a Independiente no creía en Tevez, y que sí le iba a ser difícil a cualquier técnico agarrar, porque Independiente venía muy mal jugando, y no estaba bien físicamente, y Tevez mejoró todo eso, la manera de correr todos los jugadores, de marcar, de no dejar jugar a los rivales, y de estar concentrado en los 90 minutos. ¿Charlaste con él en algún momento? No, 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 no fui yo todavía, no estoy yendo a Independiente, hay apuntamiento, y bueno, pero veo otros partidos, y agradecerle a Tevez, porque Independiente estaba muy mal, y ahora está un poco más aliviado del promedio. ¿Le agradecés al Tevez? ¿Querés que Tevez lo salva del descenso Independiente? Sí, 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 yo creo que sí, ya está bastante mejor, y con mucho equipo por detrás, y antes estaba nada más con uno o dos equipos. Ahora, qué buena frase esto, le agradezco a Tevez. Digo, qué buena frase esta tuya de, che, la verdad que vino este, no quería agarrar a nadie, estaba complicado, bueno, siendo el Bocha, le agradezco a Tevez. Sí, sí, todos los hinchas Independiente, están hoy parecidos, porque estaba muy difícil, estaba muy asustado, los hinchas todos, y bueno, ahora están un poco más tranquilos, aunque tiene que seguir sumando puntos, y después ver qué equipo puede, o en este mismo campeonato también tiene chance, porque si está entre los cuatro, le puede pelear ahí para el campeonato. ¿Le alcanzará para pelear el campeonato? Y eso, o sea, es un poco más difícil, pero se le puede dar, porque con los equipos que ha jugado, bueno, ahí creo que hoy River es un equipo que tiene un plantel muy fuerte, fue campeón lejos por el campeonato, era tan primero en la zona, bueno, pero a los otros equipos, evidentemente le puede jugar igual, igual. Estamos hablando con el Bocha, con Ricardo Enrique Bocchini, su voz inconfundible, Bocha, en este contexto que estamos hablando de Independiente y de Carlos Tevez, y ahora después te voy a preguntar por Boca, sobre unas declaraciones que dijiste en las últimas horas, lo que te quiero decir es, ¿sospechabas un poquito de si Tevez iba a poder solucionarle los problemas que tenía Independiente al principio? Sí, sí, uno sabía que era muy difícil, pero viniera que viniera, como te dije, porque a veces depende de los jugadores que vos tenés, y estos jugadores no andaban bien hace mucho tiempo, con Tiritano, anteriormente con Pacioni, y después también con Cielic, y bueno, no tenían un buen nivel los jugadores, pero él lo mejoró muchísimo a todos. Lazo, ¿no? Fundamentalmente, hacían cola, vamos a hablar futuramente. Sí, también Tamián Pérez, bueno, después vino Isla, que es un gran jugador, después mejoraron también Canelo, que estaba dando bien adelante, bueno, todo el medio campo que corre, marca, que se le hace difícil jugar a lo contrario, principalmente, y con eso ya creo que Independiente hizo buenos partidos, ¿no? Claro. Pucha, a ver, hablábamos por mensaje, me decías, sí, dije lo de Boca, pero me cambiaron un poco lo que yo quería decir. No, 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 no es que me cambiaron, lo que pasa es que uno, la verdad, yo dije que como uno jugó las Copas Libertadores, muchísimas, gané, Independiente es el, bueno, hoy el que tiene más Copas, Boca es el que está ahí a una Copa, uno como jugador, y por lo que representó el Independiente y todo, no quisiera, quisiera que Inemete siguiera con ese título de ser el más ganador de Copa, por eso uno piensa que, bueno, que dice que por la gente esa que no lo alcanza Independiente, entonces para que no alcance Independiente tiene que perder Boca, pero por otro lado, yo también digo que si Boca juega un gran partido y Boca es mejor que Fluminense y le gana en el Maracaná, lo tiene merecido, y más, uno también siempre, yo voy a travesir con Riquelme, y hoy Riquelme es el que maneja Boca y si le gana la Copa, me gustaría también por Riquelme, porque él siempre a mí me invitó a la cancha de Boca, con mis hijos, yo fui, la gente de Boca me trató muy bien y esto es una cosa de fútbol por lo que uno vive como con la gente de la pasión, de Independiente, de los hinchas, yo estoy acá en una cena ahora con todo hinchio Independiente y todos dicen, no, ojalá que Boca no lo alcance, y eso es lo que uno a lo mejor quiso decir, pero no rudentamente que si Boca va y juega bien y gana el partido, y bueno, que la gane, que no alcance, porque ya esa es la culpa de Boca, sino de Independiente hace muchos años, que tampoco hace 40 años que fue la última Copa que ganamos, entonces alguno lo va a alcanzar. ¿Te pondría feliz por Riquelme que Boca gane la séptima? Sí, sí, por Riquelme, yo lo digo, porque para mí, bueno, fue un grande, es un grande que está ahí en Boca, es un jugador que está hoy en un club manejándolo, que eso también a uno, como jugador, me hubiese gustado también haberlo podido hacer independiente, no lo pude hacer, pero Riquelme sí lo está haciendo, que él sí es el, digamos, no es un manager, no es un asesor, es el que maneja hoy prácticamente a Boca, y bueno, si lo gana bien, si lo gana bien, porque yo digo, a mí me gusta cuando un equipo es superior a otro, y va y va a Maracaná, y gana con cosas, y digo, bueno, se la mereció ganar, pero, bueno, yo lo que dije, a lo mejor, este reglamento que tiene la Confederación Sudamericana, de, de, cuarto final, semifinal, octavo, todo, penales, penales, ganar, no es un, una cosa que, que está muy, muy bien, pero bueno, Boca, lo está pasando, lo merece por el arquero, y, y bueno, ahora hay que ver que va a pasar en la final, ¿no? ¿no te gusta, no te gusta cómo juega Boca? No, 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 el fútbol, a mí me gusta otra cosa, cuando un equipo gana bien, juega bien, y merece, pero igualmente, tampoco le superaron a Boca, si está pasando, es por algo que está pasando, porque, tampoco, ni Racing, ni Palmeiras, ni, ni Nacional, fueron tan superiores, pero el fútbol que uno está viendo, no, no es el mejor el que, no te identifica vos, más allá de ser hincha independiente, ¿no? Digo, pero no, no te identifica ese juego. No, 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 a mí me identifica mal el juego, cuando, que el otro día Boca, a lo mejor iba ganando el partido, y, y fue, a cambiar de delantero, por defensor, o sacar a los jugadores, para cuidar el, el partido, después, lo empataron, y por ahí lo pierde, y, y a mí me gusta el equipo, nosotros, yo por lo menos, todos los años que gané Copa, y jugué en Independiente, era otra cosa, pero bueno, a lo mejor el fútbol ahora, es distinto. Boca, como siempre, gracias, es un placer escucharte, Bochita, te queremos mucho. gracias a ustedes, por llamar, y por dejar de aclarar esta cosa, que uno, viste a veces, dice, no, Bocha, te quería, no, no, yo, pobre, sin Independiente, nada más, porque uno es Independiente, y eso es lo que quiero decir, pero si Boca le toca ganar, y bueno, si gana, merecidamente, que la gane, bueno, un día alguno, algún equipo, si Independiente no la gana, lo va a alcanzar. ¿Quién es, quién es el favorito, Boca o Fluminense? Y bueno, yo por lo que vi, y cómo ganó Fluminense, por algunos jugadores, pero acá a veces, no, 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 no gana el favorito, a veces, puede pasar muchas cosas en el fútbol, y, mirá, si, más favorito, que, si hablamos de año atrás, era Brasil, el Maracaná ganaba una serie, pero digo, 2 a 1, con Uruguay, con todo, el Maracaná, porque dice hoy, el Maracaná, dice difícil allá, pero el Maracaná, hay 20.000 personas de, hoy cambió todo, 20.000 personas de Fluminense, 20.000 personas de Boca, y 20.000 que son invitados de, de, de los Ponce, de los Ponce, de los Ponce, entonces, ¿dónde está la, la, digamos, el localismo, están iguales ahí en la cancha, ¿no? Pero no tiene, no tiene una ventaja el jugador de Fluminense, que está acostumbrado a jugar, en un campo de juego, digo, olvídate de la gente y del Maracaná, digo, el jugador de Fluminense, que juega de local ahí, ¿no tiene una pequeña ventaja por sobre el de Boca? Puede ser, puede ser, pero no, no sé, nosotros, la última final que yo jugué, fuimos a, al gremio, yo nunca había jugado en esa cancha de gremio, Puerto Alegre, y ellos estaban acostumbrados, y le ganamos una cero, y fue el mejor partido que jugamos de todas las finales, después vinimos a la revancha acá en Independiente, salimos cero a cero, y no jugamos tan bien como allá, allá habíamos jugado una barbaridad, y nunca, yo había jugado en esa cancha, ni ningún jugador de nosotros, a veces no, no, no sé si influye tanto eso, según como salga ese día, cada uno de los jugadores. Muy bien, Bochita, gracias hermano, te queremos mucho, maestro. No, gracias, gracias por llamar. Gracias, Bochini, señores, con nosotros, hablando de la selección argentina, de Independiente, de Carlos Teve, y de la final de la Copa Libertador de América.